Hola, hoy da comienzo esta nueva aventura musical que se llama Vicious Life y queremos saludar a todos los internautas que estáis ahí, gracias por conectaros y nada, ese que veis ahí es Cristian Varela, bueno, sobran las presentaciones. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros y de desvirgar este proyecto. Inaugurando puentes, inaugurando nuevas acciones. Cristian, ¿en qué andas metido ahora? Bueno, pues estamos preparando ya la nueva temporada para Ibiza, que seguramente pronto anunciaremos cambios de sala y bueno, preparando un nuevo álbum de electrónica, el nuevo Pornographic 65, que está a punto de salir. También el último Insert Coin, que se llama Cristo y Viven, que está ya en el top 100, en el número 70, más o menos, lo cual está muy bien. Y bueno, preparando un montón de proyectos con el Festival Electro Beats también, que será el 15 y 16 de agosto. Puedo decir que ya tenemos confirmado a Calcox. Bueno, como siempre veo que no paras, Cristian, que bien, ¿verdad? Y bueno, pues preparando también nuevas bandas sonoras para televisión, que va a salir una serie muy prontito y me han encargado a mí toda la banda sonora, que no tiene nada que ver con la electrónica, es todo sinfónico y tal, pero bueno, un montón de cositas. La verdad que muy contento. Bueno, pues nos alegramos mucho y sobre todo muchas gracias por estar hoy aquí. Y nada, pues te dejo ya en lo que quiero ver la gente. Pues nada, un placer estar con vosotros y empezamos. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!